Hola bienvenidos a vos de galería, estos son los tambores tradicionales que hacemos, estos son de piel de mula con amarras de piel que son muy muy resistentes y tienen un sonido grave y profundo, este es de 50 centímetros tono con una baqueta así y se me resulta así este es uno de 45 centímetros, es el diámetro que tiene de aquí a aquí y también va con el amarras tradicional de piel este es uno de 40 centímetros que estos ya son más prácticos y portátiles para el día al día y también tienen con su amarras de piel y este es el más práctico de todos, este es de 35 centímetros con amarras de piel este cabe en cualquier mochila, en cualquier lado, morral, todo, lo pueden llevar a otros lados hacemos más pequeños pero ya son de amarras de viola como para mí, estos son como de este tamaño, estos son de 25, de 20 y estos de 30 centímetros saludos